Un cordial saludo para todos. Vamos a hablar de la solución de ecuaciones lineales. Para ello miraremos aplicaciones de esas ecuaciones, cómo solucionar algunas con radicales y utilizando expresiones fraccionarias. Primero, ¿qué es una ecuación lineal? Vamos a interpretar por una ecuación una expresión de la forma ax más b igual a cero. La a y la b se supone que son constantes, son valores conocidos y la x es el valor que queremos encontrar. Además asumimos que la a es un valor diferente a cero. Un ejemplo. Para solucionar esta ecuación vamos a utilizar unas reglas. Yo puedo sumar a cada lado la misma cantidad o restar a cada lado la misma cantidad. Puedo multiplicar o dividir en cada lado por la misma cantidad. Utilizando esas reglitas vamos a solucionar ecuaciones lineales. Entonces para esta podemos empezar sumando a cada lado la misma cantidad. Voy a sumar 4x a cada lado. Si yo sumo 4x a cada lado eso lo hacemos para que el x me desaparezca del lado de la derecha y me queden las expresiones con x hacia el lado de la izquierda. Despejar una ecuación es buscar que la x quede sola a un lado de la igualdad. En este caso al simplificar las expresiones 4x más menos 4x daría igual a 0 por el lado de la derecha. Para desaparecer este menos 6 vamos a sumar 6 en cada lado. En este caso si sumo 6 y si simplifico menos 6 más 6 es 0 por eso a la izquierda queda 3x y a la derecha nos queda un 6. Después dividimos en 3 en cada lado y simplificando me quedaría que x es igual a 2. Esa sería la solución de la ecuación inicial. Vamos a mirar ahora otros ejemplos. Primer ejemplo. 2x menos 5 igual a 7. Empezamos sumando 5 a cada lado de la expresión. Con ello me queda, ya haciendo la suma aquí, 2x es igual a 12. Dividimos en 2 a cada lado de la ecuación y con eso ya simplificado me quedaría x igual a 6. Segundo ejemplo. Aquí vamos a aplicar primero la propiedad distributiva. 9 quintos multiplica al 3 y 9 quintos multiplica al menos x. Y lo mismo por el lado de la derecha. Al aplicar la propiedad distributiva tendríamos esta igualdad. Para despejar la x vamos a cuadrar que los términos con x me queden a la derecha. Entonces voy a sumar 9x sobre 5 a cada lado. Por eso aquí a la derecha aparece 9x sobre 5. Y este menos 9 cuartos. Voy a sumar 9 cuartos a la izquierda y a la derecha. Con ello aquí a la izquierda me quedaría 9 cuartos. Y por la derecha me desaparece el 9 cuartos que estaba negativo. Hacemos la suma de las fracciones. Si sumamos estas dos fracciones me quedaría 153 sobre 20. Y por la derecha al sumar las fracciones, estos son términos semejantes, sumo la fracción y tienen la misma letra, la misma x con el mismo exponente. Entonces da 51 veinteavos. De acá podemos multiplicar a cada lado por 20. Con eso la expresión simplificada quedaría de esta forma. Y después dividimos en 51 en cada lado. Con lo cual al simplificar me quedaría que 3 es el valor de la x. Tercer ejemplo. En este tenemos una expresión con un radical, raíz de 2x más 3 igual a 8. Vamos a eliminar primero este 3 de acá. Para ello voy a restar 3 en cada lado. Si yo resto 3 a la izquierda me desaparece el 3. Y si resto 3 a la derecha me queda un 5. De ahí tenemos raíz de 2 por x es igual a 5. Para eliminar este radical, el radical está multiplicando a la x. Entonces vamos a dividir en cada lado en raíz de 2. Con lo cual me quedaría x es 5 sobre raíz de 2. La solución de una ecuación nos puede dar un número cualquiera. No tiene que ser un número entero. En este caso me quedó un número con radicales. Un número irracional. Cuarto ejemplo. Una ecuación con expresiones fraccionarias. Aquí aplicamos la idea de que producto de extremos igual a producto de medios o producto de medios igual a producto de extremos. Multiplicamos los medios, 2x más 3 con 3x menos 1 y los extremos. Haciendo la multiplicación, y este es el resultado ya haciendo la multiplicación y simplificando, me quedaría por la izquierda este valor, por la derecha esta otra expresión. De aquí noten que aparece 6x cuadrado a la izquierda y 6x cuadrado a la derecha. Podemos empezar restando 6x cuadrado a cada lado, con lo cual llegaríamos a esta igualdad. Luego podemos sumar x a cada lado para desaparecer este menos x. Sumo x a la izquierda, sumo x a la derecha, con lo cual quedaría 8x menos 3 igual a menos 2. Y para desaparecer este menos 3 de la izquierda, sumo 3 a cada lado. Luego dividimos en 8 y tendríamos la solución de ese cuarto ejercicio. x igual a un octavo, ese es el valor que al reemplazar en esta igualdad la satisface. Ejercicio número 5, con radicales. Tengan presente que aquí el término de la izquierda, la expresión de la izquierda, está toda dentro de un radical. Para eliminar ese radical, vamos a elevar a la izquierda al cuadrado y también, si elevo a la izquierda al cuadrado, también debo de elevar lo de la derecha al cuadrado. Al hacer la simplificación, si saco raíz y elevo al cuadrado, radical y cuadrado se me anulan y me queda x más 5 es igual a 16. Y resto 5 en cada lado, con lo cual x es igual a 11. Un ejemplo, con aplicación. Un problema determine la longitud del rectángulo, del largo de un rectángulo, si su perímetro es 660 metros y su ancho es 160 metros. Para solucionar un problema, una de las recomendaciones es, haga un dibujo, identifique que le están preguntando, identifique la ecuación relacionada con el problema y despejar. En este caso, nuestro dibujo, el problema habla de un rectángulo, lado largo lo voy a simbolizar como una x y el otro lado, el problema me da el dato, me dice que el otro lado es 160. Planteamos nuestra ecuación, el perímetro, el perímetro nos lo da el problema, ese es un dato, el perímetro es 660, el perímetro es la suma de todos los lados, este lado más este lado, 2x, y el ancho 160 por acá, 160, dos veces 160. Dividimos en 2 en cada lado, con eso simplificamos la ecuación, a x más 160 igual a 330, resto 160 en cada lado, y simplificando tendríamos la solución del problema, x igual a 170. Otro ejemplo de aplicación, un problema para determinar la utilidad o asociado con la utilidad, una compañía fabrica camisetas con un costo variable de 6 y un costo fijo de 8 mil, cada unidad se vende a 10, ¿cuántas unidades deben venderse para obtener una utilidad de 6 mil? Lo primero para recordar es cómo encontramos la utilidad, la utilidad es cuánto ingreso, cuánto recojo en la casa, menos cuál fue el costo o la inversión. La utilidad, si se venden a 10, x unidades, entonces sería 10 por x, me da el ingreso. A eso le resto el costo. Cada unidad tiene un costo de 6 más 8 mil, que son los costos fijos. De esta expresión, para el caso específico, en que la utilidad vale 6 mil, reemplazamos la u por 6 mil y tenemos una ecuación de tipo lineal. Acá vamos a destruir paréntesis, el menos antes del paréntesis, me cambia todo lo que hay dentro. Primero, simplificamos 10x menos 6x, me da el 4x, sumo 8 mil a cada lado, simplifico lo de la izquierda y ahora dividimos en 4 a la izquierda y a la derecha para tener que 3.500 sería el valor de la x. O sea, se deben de fabricar 3.500 camisetas. 3.500 camisas. Muchas gracias. La solución de ecuaciones va a ser útil a través de los diferentes espacios académicos de la carrera. En el cálculo diferencial la van a utilizar para determinar máximos y mínimos en problemas de aplicación para dar solución a situaciones. Gracias. Gracias.